Buenas tardes, soy Rosana Yuli Díaz Collantes de la zona 7A, lista número 2. Agradezco la iniciativa del alcalde de proponernos a los vecinos a representar nuestra zona. Es mi primera vez que yo me presento a estas actividades y bueno, tengo una pequeña propuesta por la que pienso realizarlo. Me acompañan en este trabajo que pienso realizar el señor Manuel Echevarría, que es mi vocal, y la señora Adela, abogada que trabaja en nuestro sector. Pensamos enfocarnos más en lo que es la seguridad ciudadana y ayuda al adulto en nuestra zona, las personas de la tercera edad. Nos hemos proyectado a crear un club del adulto mayor en nuestra zona y poderle dar acogerlos, como en otros sectores ya tienen su club del adulto mayor. Nuestro sector está un poco alejado, entonces pensamos enfocarnos a ese tema que falta en nuestro sector. También estamos viendo la prioridad que necesitan los niños del sector, como son juegos recreativos y un poco más de acoger a los niños en un lugar donde tengan juegos, en un lugar donde ellos se puedan desplazar tranquilos sin necesidad de ir a otro sector. Agradezco la iniciativa que ha tenido la municipalidad para darnos esta difusión de esta pequeña lista, las propuestas que tenemos. Espero que me apoyen con su voto. Soy la lista número 2, la zona 7A. Gracias. 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 Gracias.